Ok, chicos, good morning. Es nuestra, ¿qué número de clase vamos? ¿Cuatro o cinco? ¿Recuerdan? La cuatro. La cuatro, perfecto. Entonces, creo que hoy sí vamos a entrar dos, tres veces porque vamos a hacer un repaso a varios de sus compañeros, no les quedó claro. Este, lo están confundiendo ahí los verbos con los sustantivos. Entonces, vamos a hacer un poquito, un repaso para todos los que no se pueden conectar. Ya saben que por esta situación, pues, algunos estamos sin acceso a internet o a una computadora. Entonces, vamos a ser un poquito empáticos y vamos a grabar la clase y explicar lo mejor que se pueda para que ellos puedan entender la tarea. Porque creo que por eso no enviaron sus tareas algunos, porque estaban un poquito confundidos, ¿sale? Entonces, les voy a poner aquí, lógicamente aquí, bueno, con la ayuda de ustedes que me están diciendo las reglas. Entonces, la primera regla era verbos terminados. Verbos terminados en O, S, S, H, C, H y X. Se les agrega, se les agrega, se les agrega, S a la tercera persona del singular. ¿Estamos bien? Sí, correcto. Ejemplo. Sería este... Watch. 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 Watch de mirar o de gudabar. Watch. Watch. Sí, no escuché. Ahí está. Watch, exacto. El watch terminaría en... Watches, ¿no? Sería así. ¿Sale? Para fish y eat, ¿no? Para he, she, perfecto. Watches, watch. Ajá. Para he, she, se le agrega a la tercera persona del singular. Sí. Sí. Aquí, 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 nada más en la pronunciación del eat, tengan tantito cuidado porque se puede confundir con el eat de comer, ¿sale? Entonces, este se va a pronunciar la i, aquí suena tanto como una e, no suena como eat, porque si dices eat, estás hablando del verbo comer, ¿sale? Entonces, entonces, aquí es tanto como eat, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. Ok, entonces, esa es la primera regla. Ya todos la tienen, ¿verdad? ¿La puedo borrar? Sí. Ok. Entonces, la segunda regla son los verbos terminados en vocal y, vocal más y, vocal más y. Se le agrega a la griega a la griega a la griega a la griega. Tercera persona del singular. Ok. Que serían he, she, it. Ejemplo. ¿Qué ejemplo les di por ahí? Play, ¿no? Podría estar play. Play. Play, ok. Play se convertiría nada más, ¿no? Esa es la segunda regla, el segundo grupo, ¿no? Ahí estaría el play, el buy, el, ¿qué otro? El pay, de pagar. Pay. Ok. Ok, entonces, este, ese ya lo tienen otro, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, nos vamos a los terminados en. Consonante. Exacto. Consonante. Así diría. Así diría. Y. Se les agrega. Se reemplaza. Se elimina la Y. Se reemplaza la Y. Por la Y. Por. Y S. No. En la tercera persona. El singular. ¿No? Que sería. Ejemplo. ¿Cuál? ¿Buy? No. Try. 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 De intentar, ¿no? Try. De intentar. Ese pasaría a ser. Try. Try. Perfecto. Ok. Ahora les voy aquí a dar un tip que también surge con este verbo. Cuando vean palabras así que lleven esta combinación de dos vocales, por lo general, todos los siguen en la misma regla, van a pronunciar cómo el alfabeto tiene más fuerza en la primera vocal, ¿sale? Aquí no decimos tríes, ¿no? No decimos tríes. Try. Nos vamos a guiar, perfecto. Nos vamos a guiar. De la primera vocal, su sonido en el alfabeto va para todas, creemos, ¿sale? Va para todas. Entonces, como tenemos la unión de dos vocales, la que gana es la primera. La primera lleva a la delantera y es la primera la que domina. Entonces, sería tal cual, ¿sale? ¿Sale? Para que, este, nomás vayan anotando. Son detallitos que les van a servir después para la pronunciación o cuando vean, este, cuando vean esta combinación en una palabra, les va a ser más fácil la pronunciación, ¿sale? Ya después nos vamos a poner a leer ahí un cuento o algo para que vayamos identificando las combinaciones de vocales y consonantes que les voy a dar, ¿sale? Ok, chicos, entonces, este, este es el qué? Tercer grupo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tenemos, ¿y qué pasa con los verbos? Que no siguen ninguna, que no tienen igual terminación a las anteriores. Verbos que no tienen igual terminación a las anteriores, se les agrega S. Perfecto. S a la tercera persona, el singular. Ejemplo. ¿Cuál? 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 ¿Este? Sí. Ok, entonces, ¿a ese qué le hacemos nada más? ¿Se convierte a? ¿Cuál? ¿No? Exacto. Ahí está. Tal cual. Este, este también cuidado porque aquí se pueden confundir con cat de gato, cat, 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 con cat de corta, ¿sale? Se puede llegar a confundir el, ahí la U suena como una cat, el cat, cat. En el cat suena más como una cat, en el cut sí suena como una cat, ¿sale? Entonces, eso es para todos, ¿sale? Todos los verbos que no tienen una terminación similar a la primera, segunda y tercera regla, se les va a agregar ese. Les daba yo otros ejemplos, les decía yo, el client, el client va a pasar a clients, les decía yo el run, va a pasar a runs. Exacto. Solo recuerden que es para la tercera persona del singular, ¿sale? Que son el he, she, it. Están los pronombres, ¿no? I, you, I, you, we, you, they. Para todos ellos el verbo queda igual. Solo estamos conjugando las terceras personas, que es el único, que lo único que varía en inglés, ¿sale? El he, el she, el in, los demás, la escritura queda igual, ¿sale? Entonces, ya tenemos esos tres, cuatro grupos. Perfecto, ¿no? Ahora vamos a ver una estructura. Vamos a hacer unas oraciones ya en inglés, la más básica. Y al igual que en el español, ¿qué necesitamos en, en el español para hacer una oración? Sujeto, verbo y predicado. Ok, sería, necesitamos sujeto, sujeto, más, verbo. Predicado. Sujeto, sujeto, más, verbo. A ver, voy a poner sujeto, más, verbo. Aquí vamos a utilizar complemento, ¿sale? Que es lo mismo, complemento. Complemento. ¿Sale? Complemento, que sería objeto directo, objeto indirecto, pero no nos vamos a meter en tanto detalle ahora. Solo vamos a hacer una básica, que sería. Subject. Ajá. Plus, verbo. Plus, complemento. Perfecto, es lo único que necesitamos en inglés, ¿no? Para hacer una oración. Sujeto, verbo y complemento, nada más. Ahora bien, ustedes tienen una lista de verbos, ¿no? Vamos a hacer, van a convertir, vamos a convertir una oración. Vamos a poner, María, a María, le gustan las flores. Le gustan las flores. ¿Sale? Es una oración en español. ¿Tiene sujeto? ¿Tiene sujeto? Sí. ¿Cuál es el sujeto ahí? María. María. ¿Tiene verbo? Sí. ¿Cuál es el verbo? Gustar. Le gustan. Le gustan. ¿Cuál es el complemento o el objeto? Las flores. Las flores, perfecto. Ahora bien, vamos a reemplazar María. María. Por un pronombre. ¿Cuál va con María? Sí. 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 Ahora, ¿cuál es el verbo gustar? Like. 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 ¿Por qué vamos a poner este aquí? Vamos a buscarla en una de las reglas, ¿no? Like. No, exacto. No termina en O, no termina en SH, no termina en CH, tampoco lleva Y, tampoco lleva consonante Y, ni vocal Y. Nos vamos hasta la última, que dice que todos los verbos que no sigan a las reglas anteriores, solo se les agrega un S, una S a la tercera persona, ¿no? She likes. Ahora. Flowers. The flowers. Ok. No lleva el. ¿No lleva qué? No lleva el para decirlas. Las, aquí hay un, algo, este, cuando hablamos en inglés o en español, decimos las flores. Podemos poner the flowers, lo podemos utilizar, pero aquí estamos hablando de unas flores específicas, ¿no? Que, por ejemplo, María. Para poner un color. María. 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 Ajá. María tiene unas flores enfrente y son flores amarillas. A María le encantan las flores. Estamos, nos estamos refiriendo a unas flores específicas. Tal vez que María le regalaron unas flores, que María tiene un jardín lleno de flores. Por eso ponemos el da. El da es para referirnos a algo específico, ¿sale? Pero si le quitamos la a y decimos, María le gustan las flores, a ella le gustan las flores. Estamos hablando de todas las flores que hay en el mundo. Que a ella le gustan, en general, todas las flores. Cuando tú hablas de manera general, no utilizas el da. Utilizas el da cuando te estás refiriendo a algo específico. Por ejemplo, si digo, María flags the red flower. Aquí estoy diciendo que a María o a ella le gusta la flor roja. Estoy hablando de una flor específica. Si le quito la D y le agrego la S, estoy hablando de que a María le gustan todas las flores rojas. No estoy hablando de una flor roja en especial, no estoy hablando de una rosa, de un tulipán. Estoy hablando de todas las flores rojas. ¿Sale? Por eso aquí la oración solo queda, she likes flowers. A ella le gustan todas las flores, punto. Si les pongo aquí, José lanza piedras. Yo sé. Ok. Yo sé. ¿Cómo la paso al inglés? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Por José, sí. Ajá, sí. ¿Sí qué? ¿Alguien tiene el verbo ahí? No. ¿No? ¿Spear? ¿Lanz? Lanzar. El verbo lanzar o tirar. No podemos. Es lanzar o tirar. No. Ajá, Rebeca. Y true. True. Ahora bien. Ahora este. ¿Qué regla aplicaría para ese? ¿La acomodamos en una de las que tenemos? No. No aplica. ¿No aplica? No, ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? No aplica. No aplica. está más el rockstock, si quieren, ¿sale? Rockstock, stands, es más, es más común utilizar rocks que stands, ¿sale? Pero, pero está correcto, ¿ok? Y así, este, tenemos otra de otro, de otro grupo, podemos hacer otra, el gato, vamos a hacer una con el gato o el perro. El gato juega la pelota. La bola, la pelota. Aquí, ¿cómo sería? El gato, ¿por qué lo sustituimos? Por it. Por it. Ok, aquí, también la pronunciación del eat, la pueden confundir con la pronunciación del, de comer, ¿sale? Aquí pueden, este, eat, no es, eat, si yo digo eat, estoy diciendo comer, esto se va más como a it, como a it, como no tan pronunciada, no tan pronunciada, es nomás como a it, ajá, nomás como a it, de hacer como que una, una, hacer una, ahí leve el sonido, porque si digo eat, así de marcado, eat, estoy hablando de comer, entonces le voy más como que a la e, a it, ¿sale? En la, en la, bueno, se pueden dar cuenta también que en la, que en comer, la unión de la, a ver, les puedo, vamos a hacer una con la, con comer al ratito, ok, eat, es de comer, e, a, t, eat, se alarga la e, el sonido, ¿sale? Por eso está eat, y en el pronombre it, ¿sale? está más corto, no es eat, porque se pueden confundir, ¿sale? Entonces, y jugar, play, aquí, ¿qué regla seguimos? La excepción, le agrega la S, la tercera persona, le agrega, exacto, solo le agregamos la S, entre, y ball, estamos hablando de una pelota específica, ¿no? Solo sería ball. Estamos hablando de una, de una pelota específica, porque estamos diciendo, el gato juega una, la pelota, o sea, no estamos hablando de que todos los gatos, si dijéramos, el gato juega pelota, es que juega todas las pelotas, ¿no? Estamos recibiendo, refiriendo a una pelota en específico, ¿sale? Cuando hablamos en general, es cuando, este, no utilizamos el DAC, que ya lo vamos a ver después, ¿sale? Vamos a ver después el artículo definido, indefinido, ¿sale? Por ahora no se me, espante. Entonces, vamos a hacer una con el de, ella termina su tarea, a ver, Ana termina su tarea. ¿Cómo la pasamos al? Le faltó en la oración, ah, no, 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 está bien. ¿Sí? No, pensé que. ¿Qué, Pau? No, es que me confundí en la oración del gato, pero estamos señalando algo como el, el, el pronombre, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. ponemos sustituir gato y por it, por it, y tenemos el she, lo sustituimos aquí María o María por el she, ¿sale? Ajá. Y José igual. Entonces, Ana termina su tarea, ¿cómo pasaría al inglés? She finishes. Exacto, she finishes. Her. Her. Aquí, este, estamos hablando de, ¿cómo? Homework. ¿Quién, quién habló por ahí? Esto, Her. Este, vamos a ver después, sí, vamos a ver después artículos, este, no vamos a ver adjetivos posesivos, pronombres posesivos, pero después, ¿ok? Entonces, este, Her, Homework. ¿Sale? Entonces, ahí ya aplicamos la primera regla. Tenemos la segunda regla, ¿cuál dijimos que era? la de vocal más Y, ¿no? Terminación en vocal. Está en play, ¿no? Está ya el play. Ya está el play, perfecto, ya tenemos el S, y ya tenemos la de, esta, la de truth, que se agrega S a todos, si no tienen las otras terminaciones, ¿y cuál otra? La última de likes, falta la de consonante más Y, que se elimina la Y. y se agrega S a todos. perfecto. Vamos a poner aquí, Rafael, vuela a Europa. ¿Cómo sería? Sería, hit, hit, travel, fly, 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 ¿cómo sería este? ¿Con esa? ¿Con esa? Ahí estoy bien, o qué vamos a hacer, ¿qué dijimos que era con esa, con las de consonante Y? Sustituir la Y por I, E, Perfecto, Ana. Hit, fly, to, este to, lo utilizamos aquí para hablar, para referirnos a distancia, a que nos trasladamos a, de un lugar a otro, ¿sale? Pero, lo vamos a ver después en los usos del to y del for, ¿sale? Entonces, este, no le pongamos aquí. Hit, fly, ¿tú? Alan, ahí de la termana. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sale? Cuando vean, les dije, cuando vean esta unión de estas dos vocales, va a tener más fuerza, o va a liderar la pronunciación, la primera, ¿sale? ¿Cómo suena en alfabeto? ¿Sale? Europe. 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 ¿Sale? Europe. Europe. Ok. Entonces, este, es un tip ahí para que lo señale. He flies to Europe. ¿Sale? ¿Nos falta alguna de alguna otra regla? ¿O serían todas? No, son todas. Son todas. Ok. Vamos a hacer otra. Son todas. Ok. Ok. Profesora. Dígame. Pero verá que en algunos casos, este, en algunos casos específicos, como que la letra no suena muy a lo que, a lo que, como por ejemplo, universidad, creo que era university, algo así, y no suena mucho a la. No suena mucho, ¿cuál? Ay, cómo se me olvida ese nombre. ¿La vocal? ¿Te refieres a esta? Sí. Ok. Miren, la combinación que yo les decía, Europe, era porque aquí tenemos dos vocales juntas. ¿Sale? Tenemos dos vocales juntas, y va a liderear, o se va a pronunciar, o le damos más importancia, más énfasis, a la E, como suena en el abecedario, en el alfabeto, y la E es I, ¿no? Europe. Nos vamos a ver, alargamos más, es una E larga, ¿sale? El sonido es largo, Europe. En university, tal cual está en el abecedario, como tenemos una consonante, no tenemos ni una vocal después, solo la vamos a alargar tantito, porque después de la consonante, tenemos otra vocal, que es I, ¿sale? y university. Hasta que luego puedes darte cuenta que ni suena, ni suena la I, university. ¿Sale? Right. la U, algunas veces va a sonar como U, y otras veces va a sonar como U, otras veces va a sonar como A. Les decía yo, por ejemplo, esta palabra, ¿cómo la pronuncia? Vas. Vas. Suena como A, ¿no? Ajá. Este, ajá, otra. ¿Y tío? ¿Tío? Por ejemplo, tenemos. ¿Esta? Sí. ¿Esta cómo sonaría? Como A. Como dándole A, uncle. Uncle. Exacto. Y tenemos otra, tía. Tía. ¿Esta cómo sonaría? Ant. Esa sonaría como A, ant. Como esas combinaciones podemos encontrar también. Agos. ¿Esta cómo sonaría? Agos. Exacto. ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría ahí esta? ¿Cómo sonaría? la primera de Agos, suena como A o Agos. Agos. Esta, la siguiente, como si sigo esta, si sigo esta pronunciación, le doy como A o. ¿Cómo sonaría esta? Sauce. Sauce. Solo sauce. Es como S o S, sauce. ¿Por qué la E es muda? Aquí la E es muda y en la de tío también es muda. En el 99.9% de los casos van a encontrar que la E no se pronuncia. ¿Sale? Vamos a ver estas combinaciones después. Ahora ya nos metimos en otro lado, pero les voy a enseñar las combinaciones, cómo se pronuncia cuando encontramos una U, cuando encontramos una OI, cuando encontramos una OU, una EU. ¿Vale? Vamos a verlas. Entonces aquí es South, Agos, Ant, Ante, Bass, y University. ¿Sale? Aquí nomás la alargamos tantito porque tenemos dos vocales separadas por una consonante. ¿Sale? Y acá, este, alargamos más la E porque tenemos junto otra vocal, pegada otra vocal, lo que nos dice que tenemos que alargar la primera. ¿Sale? Y Euro. Y Euro. ¿Sale? ¿Quedó claro hasta aquí? Y Euro. Y Euro. Y Euro. ¿Qué otra? Por ejemplo, esta. ¿Esta cuál es? Hero. Exacto. Ahí nos damos cuenta, la H es muda. Bueno, un tanto muda porque suena como Hero, ¿no? Como J, como Hero en español, ¿no? Pero aquí está sonando la E. Tan marcada, ¿no? Exacto. No tan marcada. Y aquí la E, la E está sonando. Muy. ¿Cuál? Tal cual en el abecedario. Hero. Hero. ¿No? Hello también, ¿no? Hello. Hello. Exacto. Hello también. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo de, de, de la H muda porque ahora vamos a hacer una oración. Este, más completa. Entonces, ya pusimos que una oración, tanto en español como en inglés, necesitamos un sujeto, necesitamos un verbo y necesitamos un complemento, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Este, vamos a poner, ella necesita, Miriam, necesita, este, dinero. ¿Vale? Todos necesitamos, creo. Entonces, ahí, ¿por qué sustituimos? Sí. 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 Aquí, el niet, ¿cómo lo dejamos así o le agregamos? Ese, ¿no? Ese, perfecto. Nos vamos a basar siempre en la regla. Vemos si el verbo sigue alguna de las reglas o no. Y ya le aplicamos dependiendo, ¿no? La S, S o, este, la cambiamos por S. Esta sería, solo le agregamos la S. ¿Qué necesita, Miriam? Cash. Cash. Podemos poner cash o podemos poner money. Money. ¿Cuál es la diferencia, profe? ¿Cuál es la diferencia de esas dos? No, no hay ninguna diferencia porque cash es efectivo. Efectivo, money, pues, dinero, así sean vivientes, monedas. Pero, este, para ellos son sinónimos. Para nosotras, para, este, en español, pues, nosotros no decimos necesitamos efectivo, ¿no? Necesitamos efectivo cuando lo que estamos utilizando es una tarjeta. Dices, bueno, es que prefiero, este, ocupar efectivos. Pero cuando, este, hablamos de dinero, no decimos necesitamos efectivo o te voy a pagar, este, aquí está mi efectivo, ¿no? O sea, nosotros decimos dinero, tal cual. Y ellos tienen estos dos sinónimos, ¿no? Que pueden decir money o pueden decir cash. O infinidad de otras, de otros, este, sinónimos, pero, este, cash y money están perfectos, ¿ok? Y aquí no se pronuncia la, este, la y, griega, o digan money, money, ¿sale? Money. No, ajá, exacto, no vas a decir money, necesito money, ¿no? Este, money, está bien, ¿sale? Entonces, este, vamos a poner, mmm, yo como una manzana, ¿cómo sería si la pasamos al inglés? I, I eat, I eat, ajá, I eat, ok, este, si nos saca, si nos terminamos, volvemos a meternos, ¿sale? Si nos saca zoom, volvemos a meternos, ¿sale? ¿sale? Es que nos, este, nos va a sacar en cualquier momento, ¿sale? Entonces, este, nos volvemos a meter, ¿sale? Entonces dijimos que era, I, 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 I eat, I eat, ¿sale? I eat, I eat, I eat, I eat, I eat, ¿sale? ¿an? Ajá, ¿quién habló? Luis, eso es Luis, es que con Angélica trabajamos juntos, y estoy tomando la clase aquí con ella. Ah, perfecto Luis, ok, ¿sería an? ¿por qué? Porque la Apple empieza con vocal. Ok.